Salió todo bien, salió una vez más como lo venimos planeando, muchas veces no sale, ¿no? Por algunas circunstancias que pueden llegar a ocurrir en el momento. La verdad que muy bien, muy lindo, nos acompañó el día, buenos partidos y la verdad que otra vez la gente volvió a responder llenando el gimnasio y el club defensores. Bien. Contanos cómo está hoy el torneo, cómo están clasificados. Este, mirá, lo que te voy a decir es que el día sábado usted jugaron los cuatro partidos, tres por la rama de caballeros y uno de las damas, entre las mujeres estudiantes, ganó 22 a 9 a Maderese y quedó en la punta del torneo con nueve unidades, Maderese con ocho y Deportivo con tres. El próximo sábado jugarán Estudiante ante Deportivo. Entre los caballeros comenzó la jornada con el partido entre SEF y Estudiante, que era el duelo de punteros e invictos hasta la fecha. Fue victoria de Estudiantes por 30 a 20, aunque fue un resultado amplio, como finaliza por 10 goles, se terminó en los últimos 15 minutos, se terminó llevando la diferencia mayor del resultado. Después fue victoria de San Martín 38 a 14 ante Defensores del Este y victoria 20 a 18 de Calaveras a Maderense. La tabla de posiciones quedó con Estudiantes con 12, Calaveras 11, SEF 10, San Martín 9, Municipalidad de Pehuajó 8 y Sierra Maderense y Defensores con 5. Bien. Venía haciendo memoria. Está bien. Nico, bueno, más allá de los resultados y demás, ¿todo se desarrolló con normalidad, sin inconvenientes? Sí, sin inconvenientes. Gracias a Dios es lo que muchas veces es lo mejor que puede pasar, ¿no? Totalmente. La verdad que sí, muy bien. Y bueno, ahora poco tiempo para el descanso. En realidad no hay descanso. Ya están los chicos planeando todo lo que va a ser el fin de semana y trabajando para ver si podemos largar el torneo de divisiones inferiores. Bien. ¿Siguen con ese objetivo? ¿Todavía restan cosas por cumplir? Sí, es el gran objetivo. La verdad es el gran objetivo que tenemos como comisión. Y la verdad que tengo que agradecer al grupo de trabajo que tengo o que me ayuda o que me acompaña. Que la verdad que son los que más se mueven, los que más trabajan. Y bueno, es el gran objetivo que tenemos porque es muy lindo ir a un nacional, es muy lindo ir a un provincial. Pero si uno no tiene divisiones inferiores, como siempre te digo, esto tiene fecha de vencimiento. Claro. Entonces hay que pensar en futuro. Está bien. Nicolás, la próxima fecha, más allá de este trabajo que se está realizando, el torneo que ya está en marcha, ¿es el próximo fin de semana? Sí, sí, este sábado. Este sábado en el gimnasio de Defensores del Este. Comenzará a 13.30 horas. Falta de designar en qué orden se van a jugar los partidos, pero entre las damas va a jugar el clásico deportivo Estudiantes, entre los caballeros Municipalidad de Pehuajó antepaderenses, CEF antedefensores y Calaveras Estudiantes. Queda libre San Martín en esta ocasión. Vamos a estar atentos a lo que ocurre entonces. Muchísimas gracias por el informe, como siempre, y estaremos hablando antes de la próxima fecha. Dale, Andrea, muchísimas gracias a vos y agradecerle como siempre al grupo de colaboradores que hacen que la Liga siga de pie. Bien, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Buen día. Hasta luego.